hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy os estaré enseñando a cómo cambiar el tono de llamada en tu iphone 13 13 mini 13 pro y 13 pro max de acuerdo dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer es entrar en ajustes o configuración de tu iphone tiraremos hacia abajo y vendremos en sonidos y vibraciones vale aquí dentro de sonidos y vibraciones tenemos aquí abajo la opción tono de llamada también podrías cambiar el tono de los mensajes del móvil mensajes de voz cuando recibes un correo nuevo vale entonces en fin aquí vamos a darle clic en tono de llamada vale aquí puedes darle clic al tono que tú quieras aquí hay tonos de llamada escrito vale y esto de aquí son los tonos de llamadas que hay vale si vas aquí abajo y le das clic en clásicos hay más tonos de llamadas por aquí y luego hay tonos también de aviso vale supongo yo que sería los tonos de las notificaciones creo yo vale también los puedes cambiar por aquí yo en este caso tengo aquí déjame ver tengo el tono clásico del iphone 12 para abajo vale en el iphone 13 el tono viene diferente y yo prefiero poner este vale entonces aquí para guardar los cambios sólo hay que retroceder hacia atrás y ya queda guardado ok chavales entonces bueno este ha sido el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos o me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial